Lunes 30 de octubre, arrancamos la semana con el Mañanero y los avances. Operativos por todos santos, hablaremos del tema con autoridades del CENASAC y la Intendencia Municipal. Cárate en el Mañanero, porque la Red 1 apoya al deporte. El simulacro del sismo, evaluación de las autoridades. ¿Qué nos falta para reaccionar ante estos hechos? Ritmo y belleza en el Mañanero, porque tendremos la visita de ballets reconocidos de Chukisaca. La Calle de la Vergüenza, esta vez en la Avenida Hernando Siles. Bienvenidos, inicia tu semana con el Mañanero de Sucre.